Un joven que está despidiendo a su amor, a su amada, a su amada, a su amada, y la gente comenzó a criticar eso de que, Dios mío, lo que tiene que hacer la gente es por la visa. Señores. A lo buenas. Dígame, ¿qué puedo ayudarle? Está bien, está bien. Todos estamos bien, ¿y usted está bien? Ok, mire. Oiga, yo no lo conozco, o bien sea, yo no sé quién se llama, yo lo conozco, yo soy aquí en San Francisco, pero mire, sinceramente, los únicos que han hablado de la bella son ellos. Pero yo no me explico, entonces, vea, ese número es de Ales, y yo me canto en llamar a Ales y nunca lo cogen. Sin embargo, te estoy probando a ver por qué ustedes lo coñeron. y otros no lo cogen. Yo quiero, yo quiero que lo que dijo el otro muchacho, que no son cosas, que los repitan ustedes mismos, que es verdad, la juventud no duerme de día, bajo día y de noche. Entonces, el conabino no es para nosotros, como viejo, no es para nosotros, como viejo. Se lo agradezco porque usted me escuchara y espero que le den cabida a eso. No, gracias a usted por hacer la denuncia. Atención a la policía, y es cierto. Hoy yo voy al aire del pueblo a atacar a todos los sinvergüenza. Gente de los barrios que no duermen, gente de los mayores, tú sabes. Vamos a atacar a todos los sinvergüenza. La gente comenzó a joder de que él estaba llorando, haciéndole un show a la muchachita por los papeles, porque ella es un poquito voluminosa, ella es llenita de amor, está un poquito llenita de amor, lleno de amor. Ah, es el aeropuerto de Santiago, es Cibao. Exacto. Entonces, pasa, mirenlo ahí, el joven muy románticamente. El hombre muy románticamente. No, 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 no. Entonces, sigo explicando. Que, señores, ustedes no conocen si ese muchacho está bien enamorado de esa muchacha. Con frecura. Es una fuerte respeto, mirenlo ahí. Con frecura. Miren el amor, llorando por la despedida de esa muchacha. Y, miren, hay amor ahí. Entonces, no, no. Tienen que ser obligados de que por papeles. De que no, de que el tipo de que se está ganando bien. Porque son una falta de respeto eso, nico. Son frecura. Es más, soy yo, soy yo. Y tú el que habló disparate, lo demando yo. Atento a mí. Son frecura. Y tiene que haber igual. Mirenlo ahí, eso es amor, amor. Señores, mírenlo ahí, amor. No, no, alguien que estaba ahí, estaba atrás ahí, vaqueando, mirando. Entonces, mírenlo ahí. Eso es amor, eso es amor. Eso es bonito. Tengo un comentario para eso. Él tiene amor, es bonito. Ella, miren, miren, miren él, llorando. El amor de su vida. Ese hombre la ama. Ese hombre ama a esa mujer. No frecura. Entonces, el que grabó lo que es un metiche y una falta de respeto. No frecura. Porque es que le importa a usted. Vamos aquí, vamos aquí. ¿Qué le importa a usted el amor de ellos dos? Dime, Neto Flores. A los que grabaron, hicieron viral el video. Yo le apuesto a usted que no son felices. No son felices en el amor. Tienen que pagar por sexo. Tienen que vanidad a las mujeres para que le hagan caso. Mientras ese caballero tiene su mujer. Si a él le gustan así, llenita de amor, para los gustos hicieron los colores. Si le gusta a su mujer así. Ustedes lo que son unos frecos. Lleva vida. Que no tienen... No, Luis, no me venga con esa. Que tú lees lo que estaba comentando en las redes sociales. Que no tienen identidad propia. Pues a muchachos también. Ellos se quieren. Sí. Y el físico importa. Entonces, a la gente le gusta el chisme. A la gente le gusta... La barriga a mí es más grande que cualquiera. Yo estoy más gordo que todo el mundo. Y a mí me quieren así. Sí, sí. Se duermen en la barriga. Y a los buenos. ¿Este es el programa de José Soboroso? Dígame, José Soboroso, dígame. Eh, Príncipe, oye, oye, oye. Tener un caso con el toque de queda este. Ajá. Que no están subiendo por los chidipos, esa gente. Entonces... No, no. Atención a la policía. Atención a la policía, por favor. Métanse a los barrios. Claro, verdad. La gente está reclamando que no se están entrando a los barrios. Eh, no se están entrando a los barrios. Por favor, atención a la policía, Néstor, que tú vas a tener live. La gente que estén atentos. Claro. Venga acá. Yo te apuesto lo que sea, que seguro ese, lo que tiene envidia es. Y les pegan cuernos también. Eh, Ibai, ni de esto... Eh, pongan el video, dejen el video para que la gente vea el amor que hay ahí. Jorge Luis, tú eres otro envidioso también. Grupo de gente envidiosa, eh. Yo quiero viajar. Eh, señores, pero yo... Ah, por la mujer mía no me quiere a mí porque yo digo, yo soy un hombre medio rarito. Morenito y vaina. Ese es más feliz que todo el mundo ahora, que el 50% dominicano es el que lo grabó. Que el que lo grabó, envidioso. No, no, no. Esa gente se quiere. Se quiere. Se quiere. Porque mira lo que pasa con el dominicano. Mira lo que pasa con el dominicano. El dominicano todo lo relaciona con papeles o con interés. Señores, no todo el mundo es por papel y por interés. Hay gente que se quieren y vaina. Pues dime tú, Jorge Luis. Esta mujer tuya, dime. ¿Tú viste la mujer, Jorge Luis? Una mujer bonita. Y este tigre, eh. Calvo. Y yo, mijo, tengo que caerme muerto. Y yo, eh. Y yo. No, pero la mujer mía es más gana, más corta que yo. Pero es que... Y la mía. Y el médico. Y la esposa a mí es médico. Y yo con que soy yo. Nada. Que trabajo aquí. La mía tiene 15 gente. El amor es así. A mí, pues. Entonces. No, eso es una frescura. Él tiene que investigar. Si él quiere que me tire a mí, para investigar a los dos que están curando. Sí. Ve. Para darle una salsa. Cuando los hayas le meten sus pecosas. Y lo grabe. Sí. Y lo grabe. Moe, mira. No, yo la llamo a ella. Mira, Moe, lo que estaban bailando. Mira, ríete. Mira. ¡Pam! Y, óyeme, seguro, óyeme. Los que estaban grabando. Los que estaban grabando. Dan lo que sea. Porque está en la posición de él. Porque es posible que sea eso. No, no. ¿Tú sabes qué hago yo ahora? Tú ves ese link que está ahí. Ese, ese. Lo sigo ahí. Lo sigo ahí. Y el... Wilkin. Ah, no. No, eso es una gente de Wikileaks. O sea, que le quemó tan pila. La gente, tú sabes. También. Que cojan ese tacazo ellos también ahí. Sí. Y a lo que también no subió. Todo el mundo subió eso. De esa gente. Entonces, señores. Dejen que la gente sea feliz. Yo pago la promoción cuando nos casemos. No estén grabando. Si no están casados, yo pago promoción. Llamo a Santiago Matías. A Remolacha. Y entonces ahí les mando el video, la boda. Para que sigan sufriendo. La boda del pueblo 2, ¿eh? Es verdad la boda del pueblo 2. Ay, mi hijo. ¿Quién sabe? Mire, yo estoy viendo los comentarios. Estoy viendo los comentarios de la gente. ¿Dónde que está? Estoy viendo los comentarios de la gente. Que vieron el video. Dios mío. ¿Y cuántos Facebook son? ¿Cuántos Instagram son? Estoy viendo los comentarios de la gente. Que usted sabe que la gente le gusta. Le gusta el chisme, ¿cómo dicen? Le gusta. Claro, que le gusta estar metiéndose en cosas que no le interesan. Entonces, mira lo que pasa. La gente dice, ponen comentarios abajo. No, que son amor por interés. Y usted sabe si esa muchacha. Oye, qué frecos son estos tíos. No, no. Estos son peores. Estos son igualitos. Estos son los que van a los programas. A las redes sociales. A criticar eso. Señores, no. No sean así. Señores. No sean así. Repeten. Repeten. ¿El gusto tiene ojo? ¿O qué? El gusto que usted tiene por dentro. No, no. Porque cada quien disfruta. Cada quien disfruta. Cada quien disfruta su relación como quiera. Mira, Fantasma. En este país hay pocos muertos. Porque aquí hay mucha gente freca. Sí, ¿no? Aquí hay gente freca. Por eso que, oye. Aquí hay gente que se atreve. Que ven a gente figura. Ven, un ejemplo. Ven a musicólogo, un ejemplo. Ven, ven a musicólogo para que tú cojas fama conmigo. Oye. Oye, oye. No, no, no. Pero la gente está pasando. Porque la gente tiene una maña. De que usted. La gente cree que ellos son qué. Son frecos. Son frecos. Entonces, señores. Vamos a dejar que ese amor fluya. Que ese amor. Ahora quiero yo hablar con el muchacho. Fresca. Ojalá, ojalá podamos comunicarnos con el muchacho. Sí, yo quiero hablar con el muchacho para felicitarlo. Que está bien. Sí. No, creo que es el lío tuyo. Tú ves. Ya es el lío tuyo. Tú lo que eres un venenoso. Tú lo que eres un venenoso. Y es el lío tuyo de una vez. Meter pila. Señores. Señores, así no. Está bien. Así no. Pero si a ella le gusta así, flaco. Sí le gusta flaco. Déjenlo así. Que así que le gusta. Lo que pasa es que hay un grupo de personas. Bueno, Ernesto. Si no, ¿cómo le gustan a ti? ¿Verdad? Para le gusta. Ok, lo encontré. Mira los mensajes de la gente. Mira. Sí, pero a ella lo único que le hace falta es una bariática. Luego parte, corte y se pone una mami. Oye, oye, la gente. Falta de respeto. Oye, aquí dice. ¿Qué falta de respeto tan grande? El chico que grabó este video le pidió permiso a esa pareja para grabarlo. Usted, una falta de respeto. ¿A quién le dijo usted que grabara eso? Otro dice. Un mal vivir que tiene la gente hoy en día. Eso no me da risa. ¿Cuál es la frecura? La gente que se indignó. Mi pregunta es, ¿por qué no puede ser amor? Puede ser amor. Tenemos una llamada. Aló, buenas. Buenas. Díame. Oye, por favor, decirme. ¿Por qué se está dañando tanto? Y yo estoy marcando el número de teléfono. El cable. Sí. Mi amor, comunícate. 809-588-6238. 588-6238. 588-6238. No te funciona, marca, busca tu celular, busca el Instagram de Telenor o el Facebook de Telenor y le escribe y te van a responder. Señores, vamos a despedir el programa con un video musical. Y nos vemos mañana, mañana, viernes, un último programa. Ya nadie habla de eso. Ya nadie habla de eso.